Hola, hoy en nuestro espacio Banco de Pruebas CESBIMAT les presentamos Autopulser DOR 20 M3, una máquina de soldadura que se adapta a los distintos materiales con los que se construyen las carrocerías actuales. Tiene dos compartimentos específicos para aislar y prevenir la contaminación de la bobina de aluminio. El software es sencillo para el manejo del carrocero. La soldadura está preparada con tres antorchas de detección automática, aluminio, acero y cobre silicio, para poder unir cualquier tipo de material que el fabricante emplee en la carrocería. Pruebas CESBIMAT apuesta por la mejor reparación en la carrocería, nos vemos en el próximo vídeo.